Toma, ya. Toma eso, mamá. Hagai, Estefania sin haga. Tú soy yo, mamá. Ahorita soy yo, mamá. Julián, ¿qué le va a hacer en ti? Tú soy yo. Toma y gozar, mamá. Toma y tomo. Ya, conan, está querida. Está querida. Esta tema para todas las chismosas. Si, hola, cholitas. Y malate oscate reyazay. Donate más chine reyazay. Cuento que ves, tapese reyazay. Sem mi meca chine reyazay. Y malate oscate reyazay. Donate más chine reyazay. Cuento que ves, tapese reyazay. Sem mi meca chine reyazay. Y malate oscate reyazay. Te encuentro que ves, ves. Cuento que ves, tapese reyazay. Y malate oscate reyazay. Si o no. Que ves, tapese reyazay. Ya, conan, está querida. Escate reyazay. Y malate oscate reyazay. Ya, conan, está querida. Cuento que ves, tapese reyazay. Y malate oscate reyazay. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!